¿Usted cómo va a proceder ante la denuncia? ¿Qué es lo más importante? Bueno, sabemos que hay procesos donde muchos quieren utilizarlo como un tipo de golpeteo político. Lo entiendo, pero no lo acepto. Ese es el sistema que estamos transformando, que nos hartó como sociedad y que impidió muchos años ver las capacidades que teníamos las mujeres en ocupar los diferentes espacios. En eso voy a seguir concentrada. Todo lo demás que se convierte en un golpeteo político, pues es lamentable, desafortunado. Es más doloroso cuando el propio sistema patriarcal utiliza a compañeras, utiliza a mis hermanas. Ya lo he mencionado en otros momentos, pero hay que cerrar esas filas. Hay que ser solidarios y solidarios y en eso continuar. La funcionaria tiene su... ¿Qué cinto el PAN?